¡Hola! Vamos a estudiar la clase 13 de la Introducción al Antiguo Testamento. Luego del Libro de Reyes nos detenemos un poco sobre el Libro de Crónicas para hablar de una Introducción General del Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre la formación del Antiguo Testamento y cómo nos llegó a nosotros. En la primera clase estuvimos hablando sobre el Antiguo Testamento de la Biblia. Cuando decimos Biblia nos referimos a la Santa Palabra de Dios. Nuestra Biblia contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando decimos Biblia nos referimos también al Antiguo Testamento, pero en otro sentido también hablamos del Canón. Canón significa la palabra recta, especialmente significa la palabra de Dios que es la norma y tiene autoridad. Cuando hablamos de la palabra que es norma y autoridad decimos que es la regla o Cánon. Cuando hablamos del Canón del Antiguo Testamento se compara relativamente con algo. Comparamos con los Apócrifos. Estos se llaman también Pseudografía. Por eso cuando los comparamos con la Biblia del Antiguo Testamento, esta tiene una autoridad superior. Es la palabra de Dios normativa y autoritativa. Hablando de repente de Apócrifos o Pseudografías, quizás algunos no entiendan. ¿Qué son los Apócrifos o Pseudografías? Vamos a explicar. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Hoy en día tenemos la Biblia en idioma coreano, inglés, español y demás idiomas. Los 39 libros, desde el Génesis hasta Malaquías, se llaman Antiguo Testamento. Es Antiguo Testamento el Cánon del Antiguo Testamento. La Biblia en comparación con los Apócrifos es de un nivel superior, es normativa y autoritativa. Es la palabra de Dios. A diferencia de nosotros los protestantes, el catolicismo romano incluye 14 libros apócrifos. El catolicismo romano en el concilio de Trento y en el concilio Vaticano de 1870, reconocieron 14 libros apócrifos como un segundo canon. Apócrifos indica lo oculto, significa que no son inspirados ni veraces. En el Antiguo Testamento solamente los 39 son la palabra de Dios inspirados. En cambio, los 14 libros apócrifos no fueron inspirados, sino que fueron escritos durante el periodo intertestamentario entre el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando no había profetas. Como sabrán ustedes, el Antiguo Testamento abarca desde el periodo de Moisés, 1400 a.C. hasta el profeta Malaquías, 430 a.C. Por eso luego del profeta Malaquías, Dios no levantó a sus profetas y hasta que los discípulos de Jesús escribían los cuatro evangelios, no hubo registro de la palabra de Dios. Desde el profeta Malaquías hasta los discípulos de Jesús, el periodo de 400 años es un tiempo de oscuridad donde no hubo palabra de Dios. Este periodo se llama periodo intertestamentario. Por eso durante el periodo intertestamentario no hubo palabra de Dios. En cambio, se escribieron algunos libros que los israelitas escribieron para sus propias enseñanzas, estos son los apócrifos. En la Biblia del catolicismo romano se incluyen los apócrifos. Por ejemplo, entre los apócrifos, los libros históricos son Tobias y Judit. Entre los poéticos están la sabiduría de Salomón y Eclesiásticos. Los libros proféticos de los apócrifos son Baruc y Maccadeos I y II. El catolicismo romano los incluye como segundo canon y los consideran inspirados. Pero en el cristianismo, estos apócrifos no son reconocidos como canon y no los incluimos en el Antiguo Testamento. Los apócrifos pueden ser libros instructivos para los judíos. Pero no pueden ser aceptados jamás como canon normativo ni autoridad absoluta. Luego tenemos las pseudografías. Pseudo significa falso. Significa falsedad. Aunque se registra el autor de los libros, no son los autores verdaderos. Son libros con falsos nombres de autoridad. Por eso son pseudografías. Estas pseudografías, al igual que los apócrifos, fueron escritos judíos desde el siglo II a.C. hasta el siglo II d.C. Estos libros incluyen revelación de Moisés o pacto de Moisés, revelación de Adán, la revelación de Elías, libro de Enoch primero, segundo y tercero. Estos nombres no significan que ellos fueron sus autores, simplemente agregaron los nombres de ellos. Cuando hoy en día hablamos del canon del Antiguo Testamento, nos referimos que son la palabra de Dios inspirados, que son normativos y autoritativos, a diferencia de los apócrifos y pseudografías. Entonces, el Antiguo Testamento reconocido como canon indica que difiere de los apócrifos y pseudografías. Con respecto a esta diferencia, podemos preguntarnos en qué son reconocidos por Dios. Algunas personas sostienen que son reconocidos como canon debido a que fueron reconocidos como canon en el Antiguo Testamento en el año 90 d.C. en un lugar llamado Hamnia. Pero esta es una teoría errónea. No se debe a que una asamblea de hombres determine que algo sea canon o no, así no se establece el canon. El canon del Antiguo Testamento es dado a conocer y preservado por Dios mismo. Desde el año 1400 a.C. Dios inspiró su palabra a Moisés y luego dio su palabra por medio de los profetas. Dios mismo eligió a los hombres de Dios para inspirarlos por el Espíritu Santo y hacerles registrar la palabra de Dios. Cuando los hombres de Dios escribieron la palabra de Dios, no estaban simplemente copiando un dictado. Dios los inspiró para que escribieran la palabra deseada por Dios a los hombres de Dios, respetando el carácter y la condición de cada individuo. Dios hizo registrar la Biblia usando la personalidad y ambiente de esos hombres. Esto se llama inspiración orgánica. Además, cuando ellos registraban los escritos, Dios intervino de tal forma que no tuvieran ningún tipo de error. Esto se llama inspiración verbal. De este modo Dios inspiró orgánica y verbalmente y dio la palabra de Dios. Por eso esta palabra tiene autoridad. Y esta palabra es la palabra de Dios, reconocida entre los hombres como canon. No es el hombre, sino Dios que hizo registrar la palabra inspirando a las personas usadas de manera especial. Dios hizo que los creyentes aceptaran su palabra como el canon. Cuando se escribió la Biblia, Dios hizo que no solo los escritores bíblicos, sino los que recibían la palabra, también reconociesen que es la palabra inspirada, el canon con autoridad divina. Dios obró también para la preservación del canon. Podemos descubrir en el Antiguo Testamento esa obra de preservación y transmisión de la palabra de Dios. Moisés escribió el Pentateuco. Luego, cuando vemos Josué, se puede leer la expresión la ley de Moisés. La palabra de Dios registrada en la época de Moisés, no era sencillamente una enseñanza humana, sino la palabra de Dios que según la necesidad de su época, Dios inspiró a Moisés. Es la palabra especial de Dios, es el canon. La gente de la época de Josué, también reconoció que el Pentateuco era el canon. Así, desde los tiempos de Moisés hasta el profeta Malaquías, la palabra de Dios ha sido preservada. En nuestra época neotestamentaria, Jesús reconoció las palabras del Antiguo Testamento y las usó como canon con autoridad divina. Dios mismo obró directamente en sus profetas. La palabra escrita de Dios tiene autoridad e hizo que estuviesen conscientes de que es la palabra inspirada de Dios. Dios hizo que se preservara y se transmitiera su palabra. Así se transmitió hasta nosotros los 39 libros del canon del Antiguo Testamento. Por eso, esta es la importantísima palabra viva de Dios. Hubo personas especialmente usadas por Dios para la conservación del canon del Antiguo Testamento. Fueron los escribas israelitas. El oficio de ellos era la transcripción, copiar los escritos. Las palabras escritas por los autores inspirados por Dios fueron transcriptas por los escribas. Los escribas se encargaron de la conservación y la copia. En los tiempos de Moisés mil cuatrocientos años antes de Cristo la Biblia fue escrita sobre pergaminos o papiros. Los papiros se fabricaban con cañas y cumplían la función de papel. Al principio se escribieron sobre papiros la palabra de Dios. Luego, usaron los pergaminos para registrar la palabra de Dios. Entonces, los pergaminos se conservaban en forma de rollos. El formato del libro de hoy en día es a partir del siglo I. En el formato del libro se usarán copias de papiros. Este formato del libro se llama Códice. Los escribas escribían la palabra de Dios usando tintas y lapiceras de cañas sobre papiros o pergaminos. Estos escribas eran buenos conocedores del idioma hebreo y entendían muy bien el idioma arameo. Porque el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo y algunas partes en arameo. El hebreo y el arameo son idiomas que proceden de la misma familia del idioma semítico. Semítico viene de los descendientes de Sem, hijo de Noé. Estos pueblos semitas se dispersaron y vivieron en las regiones de Mesopotamia, Siria, Palestina, parte de África y regiones árabes. El idioma árabe Los idiomas hebreos y arameos usados por los habitantes de Canaán pertenecen a la misma familia idiomática. Originalmente el idioma hebreo usaba solamente consonantes para escribir. Basados en las tres formas de raíces de consonantes se usaban las variaciones de las desinencias. No son muchas las partes escritas en arameo pero en el Antiguo Testamento aparecen en Esdras 4 versículo 8 hasta el capítulo 6 versículo 18. Esdras capítulo 7 versículos 12 al 26. Luego Daniel capítulo 2 versículo 4 hasta el capítulo 7 versículo 28. En apariencia externa parece como si no hubiera diferencias entre el hebreo y arameo. Es porque tanto el hebreo como el arameo siendo de la misma familia de idioma semítico usan el mismo alfabeto. Solo hay diferencias gramaticales y de significados léxicos entre el arameo y hebreo. El hebreo tiene un uso bastante antiguo mientras que el arameo se comenzó a usar desde el año 900 a.C. Especialmente cuando el imperio asirio era próspero dominó dominó la región de Siria y adoptó el idioma arameo como idioma oficial del imperio. Luego de eso el nuevo imperio babilónico también usó el idioma arameo como idioma oficial del imperio. El idioma arameo se usó incluso en los tiempos de Jesús Los escribas estaban familiarizados con los idiomas hebreos y arameos y se encargaron de copiar y transcribir la Biblia. Pensemos por un momento cómo trabajaban profesionalmente los escribas en la copia y conservación de la Biblia. Primeramente usaban cuero limpio de ovejas para preparar pergaminos. Luego de preparar los pergaminos limpios los escribas se bañaban y se vestían de ropa limpia. Luego preparaban los rollos y escribían entre 48 a 60 líneas. usaban tinta negra especialmente preparada. No memorizaban las palabras o versículos sino que antes de escribir los escribas leían la pronunciación y escribían. en especial cuando aparecía la palabra Yahvé el nombre de Dios limpiaban la pluma y volvían a mojarla en tinta. mientras que el escriba escribía los nombres de Dios Yahvé Adonai o Jehová debían ignorar cualquier clase de interrupción incluso no se ponían de pie al venir el rey. En caso de haber terminado una nueva copia se debía revisar dentro de treinta días. Si descubrían más de tres errores en una página destruían esa copia. todas las palabras y letras escritas por el escriba debían ser contadas confirmadas y revisadas. por eso a pesar de que ha pasado mucho tiempo a través de estas reglas de los escribas se pudo copiar la palabra de Dios conservarse y transmitirse. a pesar de estas perfectas reglas de revisión y copiado a veces había omisiones o errores de escritura. pero estas equivocaciones eran superficiales y no hay ningún problema en la comunicación del sentido de la palabra de Dios Cuando afirmamos que no hay ningún error en el canon del Antiguo Testamento debido a su inspiración orgánica e inspiración verbal nos referimos a la palabra de Dios original. La perfecta palabra de Dios no tiene error no tiene ninguna falla pero durante el copiado de los escribas hubo pequeñas omisiones y diferencias. Ahora estuvimos aprendiendo sobre la naturaleza del canon del Antiguo Testamento su formación y transmisión en la próxima clase vamos a hablar sobre la transmisión de las copias de los manuscritos muchas gracias ya